Es el sonido de tu alma, es el sonido de la cuchara, que palpita con muchas ganas, y no te olvides del mañana, no, es el sonido de tu alma, es el sonido de la cuchara, que palpita con muchas ganas, y no te olvides del mañana, no, es el sonido de la playa, porque así yo me siento, alimento esas ganas y las vomito en los versos, agua de vida y barro, la corriente no está, y hago lo que hago, deje de hacer, yo voy motir río arriba y donde me ahogué, en un vaso medio lleno que yo mismo llené, llenaron su bolsillo de ilusiones que más caro, es el sonido de la pueblo aburrido de tomar barro, y mi instinto lo dejé y esperé, y dime cuánto, y preguntan qué haré, yo nadaré, 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 y escucha. Todo lo que te rodea, todo te sirve y te llena de idea, todo se escucha por esa velea, no es necesario que nadie te vea, sal de la pelea, que el humo te ciega, te niega, no te permite caminar, en un mundo de pares donde pa' minar solo debes pararte y la baila a parar. Mira cómo suena la vida, siempre te sabe aunque vayan caídas, cada golpe te da la melodía, que le da paz y color a tus días, solo confío en que el canto te guía, te da la alegría para no parar, aunque todo va mal, tu rescata se viene y que nada mal suene por este lugar. Sete el ritmo del latido, que el barro es regalo y tú no has perseguido, por indegredido, la diente ha creído, sin crédito ha sido perdiendo la balda, destapa el sentido, relájalo oído, vamos a meter rido, disfruta el sonido, si todos unidos en onda soñamos junto a lo esencial. Brother, que no te falte el aire, respira, purifica tu cuerpo, las nubes se unen, la brisa recorre el desierto, buscando nueva vida, manteniendo a todo despierto, luchando contra el tiempo, encontrándose con el viento, es el sonido del que sigue preso dentro de su alma, la voz dentro del verso, confiando en sus palabras, el encuentro del suspenso con la acción que llama al karma, la última canción del día, el desahogo que te salva, calma tu mentalidad, vuela y llega a malla, van de más y están en plan de afán de lanzar más maldad, lo malo lo lleva el viento, está confirmado, la pena y los problemas se los llevará un tornado. El sonido de tu alma, es el sonido de la cuchara, que palpita como ya gana, y no te olvides del mañana. Nunca, es el sonido de tu alma, es el sonido de la cuchara, que palpita como ya gana, y no te olvides del mañana. No, 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 no. Y mi instinto bañé, lo dejé y esperé, dime cuánto nadé y preguntan qué haré, nadaré, 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 nadaré. Puedes decir lo que quieras, que las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que marican, son las consecuencias las que ya perduran en el tiempo. Yo no vivo del que dirán, pero si esto ya fuera así, si tú fueras mejor que yo, ¿por qué no lo hiciste antes que mí? Me entrené como saiyajin, esquivando chalai mamá, ya no cuestan a esquivar comentarios que están de más. Si es puestito pa'l, que dirán pa' ver de quién y dónde viene, selecciono bien sus dichos y si no aportan nada duele. Y si mal huele, me alejo las veces, no me harán reflejo. Tengo consejos de viejos sólidos para los hechos, que caen pa' dejo el niño y no andan duro, po' pendejo. Son el dejo del barrio y dejan valores que no dejo. Y no me dejo y no dejes que comentarios te acomplejen, si bien emdereje que en tu eje eso es lo malo. No pedeje y trabaje, no aconseje si no hay linaje, limpia, sujeta la crítica y rescata el buen mensaje. Digan lo que quieran, bueno ya empezó el pelambre, las hoylas y las tuercamos y andan con mucha hambre. Resinan, a esa bisagra le falta el aceite, el doble ve cuarenta para ti es el doble veinte. Todo lo máximo y zancada son cada palabra, imposible de al rap y hasta mete la farala. Mis compas eran gordos y lo bajaron a trotadas, y así está la pata más, se nos faltó la malhablada. Que te vean haciendo esto y que te vean haciendo aquello, pero todos lo suponen y se pegan en él. Salgamos, fumemos un cigarrito y conversamos. Supiste el futuro y cuando canten los pelamos. Ya no digo que sean todos, por lo menos que se tranca. Que paso tiro el poncho y con frío se los llaman. Vamos desarmando el pali, pali un dentro que se cansa. Y después que los palitos bueno y se haga una banca. Digan lo que digan que se los coman intriga. Ellos me indican atención al buzón de sus amigas. Me obligan a desligarme y se los que me digan. Su lengua estira, mentira, mentira, después se viran. No le compro sus prejuicios ni aunque sea de gratis. No le creo a los envidiosos, yo Dios soy hijo de papi. Son ratis en su vaticueva y no me simpatizan. Vienen hablando tanto y canto dándole pali. No me gusta decir la dirección en la que avanzo. Porque sé que de seguro me seguirán como ganso. No transo con la lírica verídica que lanzo. Así que digan lo que quieran, ya verán que no hay descanso. Puedes decir lo que quieran. Puedes decir lo que quieran. Que las palabras se las lleva el viento. Los sesos son los que maricanizan las consecuencias. Las que ya perduran en el tiempo. Yo no vivo del que dirán. Pero si estoy afuera así. Si tú fueras mejor que yo. Por que no lo hiciste antes que ni.